mis queridos hermanos y hermanas hoy es lunes 7 de diciembre hoy es el día en que recordamos a San Ambrosio y también es el día de las velitas hoy encendemos las luces de nuestra casa, de los templos, del pesebre hoy colocamos la bandera de la Santísima Virgen María y hoy estamos invitados a orar el Santo Rosario sobre todo en familia quiero invitarnos para que tomemos la palabra de Dios Evangelio de San Lucas capítulo 5 versos 17 al 26 digamos juntos Señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos ahora y por siempre, amén esta palabra de Dios la hemos meditado muchas veces yo quisiera llevarla con una aplicación a la familia porque Jesús está allí enseñando y hay muchos sentados escuchando pero también muchos vienen de todas las regiones a escuchar a Jesús porque de Él sale una fuerza grande que realiza curaciones lo primero que tenemos que decir es que Dios viene a sanar a sanar en el cuerpo y a sanar en el espíritu en el alma que la solución a nuestra vida está en Cristo y que tenemos que tomar la decisión de estar con Él cuando nos muestra el Evangelio que unos hombres llevan en camilla a un hombre paralítico yo sencillamente quiero decirles que el Señor nos pide que aprendamos a caminar en familia que aprendamos a caminar en comunidad hay unos que andan más rápido otros son más lentos y a otros hay que llevarlos en camilla también en algún momento les va a tocar llevarnos a nosotros en camilla porque a veces no entendemos lo que les pido hoy es aprender a caminar sin quejarse sin lamentarse del otro sin sentir que el otro es una carga hay que sentir que el otro es mi hermano es mi esposo, mi esposa, mis hijos mis padres, mis abuelos mis amigos con los que debe caminar en esta preparación al nacimiento de Jesús quitar las tejas subir la pared para luego dejarlo descolgar hacia donde está Jesús significa la lucha en comunidad la lucha en familia por sobrepasar los obstáculos y destruir las dificultades para llegar victoriosos a la Navidad no vamos a poder vencer un obstáculo, una pared si no lo hacemos de la mano de Dios y del otro, del hermano de esa persona que Dios ha puesto en nuestro camino en nuestra casa para que caminemos Dios no quiere personas solitarias quiere personas que vivan en comunidad que vivan en familia luego el Señor cuando ve la fe dice tus pecados quedan perdonados y es que necesitamos mis hermanos ser perdonados el tiempo del Adviento es un tiempo de perdón de reconciliación y no puede llegar la Navidad enemistados con los demás desde luego que tenemos que confesarnos y que Dios nos perdona pero también estamos llamados a perdonarnos a destruir esas paredes esas barreras que nos impiden acercarnos como hermanos por eso pidamosle a Dios la capacidad de expulsar de nuestra vida rencores resentimientos y que este tiempo sea la manera de ir a donde el otro a pedir perdón y de recibir también al otro cuando viene a pedir perdón para perdonar mis hermanos termina el Evangelio diciendo que Jesús sana a este hombre de la parálisis y le dice toma tu camilla y vete a tu casa y vuelvo al comienzo Dios nos envía a la casa para aprender a caminar en familia porque a veces somos muy buenos afuera y en familia somos tan distantes tan desatentos y no aprendemos a convivir hay mucho por decir en esa palabra pero yo quisiera que la meditáramos en ese ambiente familiar como una preparación que el Señor hace a cada uno de nosotros y a nuestras familias Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga nos acompañe en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración y del Espíritu Santo